Buenos días compañeras, así es como lo mencionábamos hace un momento, hoy Mauricio Fernandini luego de casi 10 meses de permanecer dentro del penal, Castro Castro va a salir en libertad para continuar afrontando esta investigación que realiza el Ministerio Público por el caso Marca Grubo, el caso Fondo Mi Vivienda. Recordemos que Mauricio Fernandini el año pasado, exactamente en julio, fue detenido en el distrito de Surco, muy cerca a la embajada de Estados Unidos cuando se encontraba a bordo de una cochera, recordemos que en esa oportunidad agentes de la policía lo detienen y verifican que él estaba con un pasaporte entre sus pertenencias en ese momento, es que a partir de ahí pues una vez que fue puesto a disposición de la Fiscalía del Poder Judicial, se determinó un mes después, en agosto, una prisión preventiva que comenzó precisamente en ese mes y después de ello en dos oportunidades a través de su defensa, él ha solicitado que esta variación pueda ser cambiada, sin embargo, ayer ya una resolución exactamente de la quinta sala penal nacional de apelaciones, ha determinado que esta prisión preventiva sea variada a una comparecencia con restricciones, las cuales pues le dan acceso a que obtenga su libertad y siga afrontando este proceso. No olvidemos que aparte de esta variación de comparecencia va a tener que cumplir una serie de requisitos, una serie de reglas de conducta, por decirlo así. Una de ellas es pagar la caución de 30 mil soles en aproximadamente una semana, asimismo evitar contactarse con las otras personas que están involucradas, una de ellas Sada Goray, también Salatiel Marrufu, recordemos Heiner Alvarado, el ex ministro de Vivienda, entre otros implicados, además de reportarse con el Poder Judicial juzgado cada 15 días. Nosotros igual estamos a la expectativa, quiero que vean un poco el panorama que se vive en los exteriores del penal, recordemos que hoy es miércoles, es días de visitas, pueden ver ahí que hay algunas personas esperando ya la hora de ingreso y nosotros tenemos entendido que el documento de su libertad ya estaría llegando en las próximas horas y solo sería un tema ya burocrático para que él pueda retirarse, nos mencionan y nos confirma que él tiene que salir caminando hasta la puerta y después de eso ya sería recogido por un vehículo particular que estaría a disposición de él. Nosotros vamos a retornar igual con cualquier información o novedad al respecto. Muy bien, César, muchas gracias por este detalle, vamos a hacerle seguimiento en todas las ediciones de Latina Noticias y podemos también continuar en el digital para mostrar todo el detalle de lo que ocurrirá. 8 de la mañana con 33 minutos, cambiamos de noticia.